Te extraño más que nunca y no sé qué hace Me despierto y no te encuentro al amanecer Y será otro día el vivir sin ti El espejo no miente, te veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual Y el ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti No sé dónde está Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde está Si no te hubiera sido sería tan feliz